¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Calitros y estamos aquí en la página web de Clash Royale Estamos aquí mirando un poquito cómo va, porque me ha llegado una noticia ahora mismo de las reglas que va a haber en los torneos, los próximos torneos que van a llegar, que ya dijeron Pues me han llegado las noticias del día 12 de abril de las reglas del torneo Vamos a ver, porque esto se pone calentito, esto se va a poner bien Porque yo decía que cómo ibas a hacer tú un juego que es Pay2Win, cómo lo ibas a hacer que sea competitivo Pues sí, si se va a poder, os voy a leer un poquito cómo va todo esto A ver, reglas del torneo, dice A raíz de nuestras metodas de competencia y Clash Royale, hemos querido explicar con más detalle qué reglas vas a existir en el torneo actual Dice, creemos que se necesita tiempo para adquirir los conocimientos necesarios para competir en un torneo Por lo menos, ya sea que desbloquees o jugar con todas las cartas Ya ellos se han dado cuenta de que el juego es muy reciente Dice, creemos que los jugadores experimentados y más hábiles son los que más se van a divertir compitiendo Vale, eso lo entendemos todos Quieren que haya un incentivo increíble para recoger y actualizar tus tarjetas O sea, lo que van a poner es en los torneos, van a hacer torneos y van a poner como unos premios Que será pues a lo mejor cofres, cofres mágicos quizás Bien, lo que están intentando hacer, vale, son equilibrar, equilibrar las cartas Por eso, las reglas de los torneos van a ser, por ejemplo, las cartas normales solo pueden llevar a nivel 9 Las cartas raras solo pueden llegar a nivel 7, el máximo, vale, las cartas épicas solo pueden llegar a nivel 4 Y las cartas legendarias a nivel 1 Entonces, lo que quieren hacer para que sea competitivo es capar las cartas Lo que van a hacer va a ser capar las cartas O sea, tú no vas a poder ganar a otra persona porque digo, ah, es que tiene más nivel que yo No, porque van a estar todas capadas, o sea, tú vas a poner el mazo que quieres en el torneo Y vas a poder jugar con el mazo con el nivel todos iguales, vale Las cartas, las comunes van a tener su nivel, las épicas el suyo, vale Eso es lo que van a hacer, por eso el juego va a ser competitivo Porque si fuera P2Win ya no sería competitivo De esta manera sí lo quieren hacer competitivo Vamos a seguir, a ver A ver, dicen que tienen pensado también subir los niveles de las cartas en la próxima actualización O sea, las cartas normales, las comunes, las azules, las normales Que llegaban a nivel 12, si no recuerdo mal, las van a subir de nivel Entonces, como quieren hacer eso, también por eso quieren capar en los torneos Capar las cartas, dejarlas a un nivel A ver, nos dicen también que para agilizar a que la gente tenga todas las cartas El cofre de coronas va a tener el doble de premio Va a tener el doble de recompensa Eso también está bastante bien Porque así la gente que entra nueva puede enseguida pillar a la gente que lleva más experimentada Aunque no la van a pillar nunca, porque claro, no les conviene Obviamente También van a mejorar el sistema de donaciones en los clanes, vale O sea, van a mejorar el sistema de donaciones Por ejemplo, se podrá solicitar 30 cartas comunes y 3 raras, vale Antes solo se podía 10 comunes y una rara Pues ahora van a ser 30 comunes y 3 raras Bueno, pero aquí lo importante del vídeo y la razón por la que hago el vídeo Es para informaros de que los torneos competitivos van a ser competitivos Por la razón de que van a capar nuestras cartas O sea, tú vas a poder llevar las cartas con el nivel de que especifique el torneo en ese momento Así que este juego puede pasar a ser competitivo Y estamos a la espera de que ya se lance la siguiente actualización Y veamos a ver cómo funciona esto de los torneos Estamos todos a la espera Bueno gente, espero que os haya servido la información que he dado en este vídeo Sabéis que yo no soy buen periodista Pero bueno, yo por lo menos lo intento, vale Para que os quede un poquito claro de qué va la siguiente actualización Así que nada gente, si os ha gustado darle a like, suscribiros Y nos vemos en la siguiente Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!